VICOM Lo primero fue contar con el apoyo de quienes con su esfuerzo y enorme valor nos dieron la oportunidad de estudiar una carrera profesional. Gracias, don Ramiro, doña Coco, hasta allá, desde donde siempre nos ven. Hace 20 años empezó una historia de trabajo. En el año de 1993, la arquitecta Gabriela Martínez Román y el ingeniero Raúl Martínez Román decidieron formar su propia empresa a la que denominaron Diseño y Construcciones Martínez en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, México, su tierra. Ambos conocieron lo duro que es empezar de cero, lo que significa fundar una nueva compañía, arrancar un proyecto. La constructora inició sus operaciones con pocos recursos, pero mucho entusiasmo, realizando obras de urbanización en la capital del país al tiempo que se atendían los primeros contratos en el estado de Zacatecas. Así empezó una historia de trabajo. Desde el principio, hemos tenido muy claro nuestro objetivo de ser los mejores en lo que hacemos, cuidar el prestigio de un nombre, de una marca, de todo lo que significa dejar huella, dejar constancia de nuestro compromiso con la calidad. A lo largo de estos 20 años, DICOM ha evolucionado gracias a esa visión y al trabajo honesto de sus fundadores, hasta conformar uno de los grupos empresariales más sólidos y competitivos de la región. Para nosotros, diseñar es sinónimo de atención creativa a nuestros clientes. Para nosotros, construir significa convertir en obras nuestro esfuerzo. Para nosotros, trabajar en la industria minera significa cumplir con las más duras exigencias de seguridad, calidad y productividad. Para nosotros, cada día de trabajo se convierte en un reto y una oportunidad de superación. Para nosotros, producir representa la oportunidad de crear y de crecer día con día. El alma de nuestra empresa es la familia y sus trabajadores. DICOM tiene entre sus principios fomentar la unidad y el bienestar de la familia, pues con ello también construimos mejores relaciones humanas entre nuestro personal y aportamos a la nueva visión de la empresa familiar y socialmente responsable. Bueno, primero que nada, muchas felicidades por este 20 aniversario. Estoy muy orgullosa de pertenecer a DICOM y de estar pasando estos momentos con ellos. Este tiempo que ha pasado ha sido mi familia y como ello, tenemos puesta una camiseta. Muchas felicidades. Tengo 10 años. Este, pues representa para mí, pues, mi cuenta de ingresos. Para mí, para mi familia. Este, 10 años, pues, se dicen fáciles. Este, pues la empresa estaba muy pequeña y ahorita está, ya está muy grande. Este, hemos trabajado, he colaborado con ellos. Este, me han apoyado en muchas cosas, muchas, este, situaciones. He tenido mucho apoyo. Muchas gracias a ellos, a la empresa y espero seguir. Este, bueno, yo como arquitecta llevo un año y medio trabajando para DICOM. Este, he aprendido mucho, he adquirido mucha experiencia en cuanto a proyectos, obras. Este, he aprendido tanto como de mis compañeros, como de los jefes, de toda la gente que trabaja en DICOM, de los albañiles, de todos mis compañeros. He aprendido muchísimo así. He conocido otras áreas en las que no me había metido, por ejemplo, en la minería, en la construcción. Entonces, yo inicié este, de supervisor de obra. Le dieron la oportunidad, la arquitecta Gaby, el ingeniero Raúl, de trabajar con ellos. La obra, empecé, la primera obra que hice fue y me estuve encargado en Salón California, más o menos en 2001, empezando con ellos a elaborar. Mi nombre es Eduardo Rodríguez, arquitecto largo. Tengo en DICOM 7 años, con 3 meses. Representa un orgullo y una satisfacción muy grande trabajar y colaborar con esta empresa que cumple 20 años y ser parte de ella, poner parte de ella en su tipo de trabajo. Un saludo a todos, a toda la gente. Diseño y construcción en Martínez representa para mí más que nada una familia. Me ha ayudado muchísimo para superarme, para mejorar mis condiciones de vida. pues es la empresa que me ha apoyado a salir con mi familia, a desarrollarme como profesionista, me ha apoyado en capacitaciones, a superarme como profesionista, como persona, como mamá. aquí fue donde yo inicié un trabajo y me he ido superando, me ha ido bien, pues para mí es una segunda empresa muy buena, para mí. Salud a todos los compañeros de DICOM para el 20 aniversario. Para mí es un orgullo estar trabajando en DICOM porque me ha dado muchísimas satisfacciones y me ha enseñado mucho. Y festejar los 20 años de la empresa para mí es lo máximo que me hayan dado una oportunidad en una etapa de mi vida que he logrado bastante. Y aquí sigo día a día conviviendo entre hombres, el trabajo de hombres y diciendo las mujeres también podemos hacer esto y estar aquí. Y esta empresa nos reconoce bastante el trabajo de las mujeres y nos lo valora. Para mí es un orgullo ser familia DICOM. Para mí es un orgullo ser familia DICOM. para mí es un orgullo Para mí es un orgullo Estimados amigos y trabajadores de DICOM. En este año tenemos el gusto de compartir la celebración de nuestro 20 aniversario DICOM. DICOM. Durante todos estos años hemos trabajado muy duro para ganarnos un lugar en el ámbito de la industria de la construcción y de la obra misma. DICOM. En todo este tiempo nos hemos mantenido fieles a los valores de responsabilidad y honestidad que nos inculcaron nuestros padres. En DICOM sabemos lo que significa empezar de cero, superar dificultades, aprender de los errores y siempre sacarle provecho a nuestros aciertos y a nuestras fortalezas. Cada logro alcanzado a lo largo de estos 20 años ha sido producto de nuestro propio esfuerzo y nuestra capacidad. El año que viene tendremos grandes retos y estoy segura de que continuaremos avanzando con éxito. Por eso felicito a quienes integran orgullosamente la familia DICOM y los invito a que sigamos con más entusiasmo concretando el futuro. Nuevamente felicidades a ustedes y a sus amigos. Amigas y amigos como ustedes saben en DICOM nos esforzamos cada día para cumplir cabalmente con las exigencias de calidad, profesionalismo y puntualidad que exigen nuestros clientes. Hoy celebramos con satisfacción 20 años de esfuerzo como grupo empresarial comprometido con la calidad. Nuestra experiencia en la construcción y la obra minera nos ha enseñado que sólo con disciplina, preparación y espíritu de superación es posible abrirse paso en estos tiempos. Por eso hemos puesto especial énfasis en la capacitación de nuestro personal y la mejora continua de nuestros procesos. cada día nos empeñamos en alcanzar nuevos logros que seguramente servirán para que DICOM siga creciendo y obteniendo un lugar de liderazgo a nivel regional y por qué no también a nivel nacional. Quiero aprovechar este momento para brindar un reconocimiento a todos nuestros trabajadores y colaboradores por su compromiso y lealtad con la empresa a lo largo de estos 20 años. a nuestros clientes y amigos nuestro agradecimiento de siempre. Muchas felicidades a toda la gran familia DICOM. 20 años concretando el futuro DICOM. 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 ¡Gracias!